¿Cuál es la canción de la canción? Yo soy Paloma, Angione. Tengo 18 años. Olvidaste que yo, camión de luna, te estaba esperando. Me lo esperé. Me lo esperé, sí. Soy Tiffany Arzouyan. Tengo 19 años. Ah, bueno. Una genia. Pero me acuerdo de ti. La vi en el programa, después la vi cuando hizo el sinófono. Una reina. Wow. Agarra todo. Obviamente canta bien y... Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Señores, fuerte el aplauso para Tifi de Quilmes. Quilmes, papá. Para la diosa... No, la diosa de Paloma, de Bragado. Vamos todavía. Atención. Hoy hay que ganar y no hacer menos de 91 puntos. Así que ganar, ganar o ganar. Si no ganás, no podés hacer. Perdiendo no podés hacer menos de 91 puntos, porque están afuera del sardamen. Y son las dos muy, pero muy grosas. Señores, se viene el último sinófono de esta noche. Hoy vamos a conocer a la octava finalista de este canta conmigo ahora. Ahora, después vamos a tener ocho más que van a clasificar. Seis en estos dos días, mañana, miércoles y el jueves. Y el jueves, además, el primero del podio va a clasificar. Y después hay un sing-off, un duelo entre el segundo y el tercero. Y ahí van a quedar definidos los 16 finalistas de este canta conmigo ahora. Bueno, va a arrancar cantando Tifi Arzullán de Quilmes. Vamos a ver cómo canta. El jurado atento para puntuarla. Canta Tifi. Vamos. A mí ambas me vuelven muy loca. Así que esto va a ser muy difícil. La verdad es que se ponen difícil los duelos. Sí, sí. Yo ni bien empezó el programa y la vi, dije, esta llega, esta llega hasta la final. ¿Y vos sentías que llegabas vos también? Y yo siempre trato de dar lo mejor, ¿viste? No. 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 ¡Canto Tiffy! ¿Vale este temazo de Queen? Temblando quedaste. Meli, fuiste una de las primeras que te paraste. Bueno, qué honor, porque la verdad que lo que haces es hermoso ya desde las galas anteriores, que me encantaste. Tenés un caudal de la hostia. Y nada, te felicito porque lo hiciste súper bien. Es un tema muy difícil para hacer. Muchísimo. Y me imagino tus nervios porque te notaba como que temblabas por momentos. Pero de verdad que lo hiciste muy bien, muy digno lo que has hecho. Tenés una contrincante complicada porque es también una bestia. Pero de verdad, te felicito y lo diste todo. ¿Lo disfrutaste? Gracias. Sí, obvio, rey. Ya está, quédate con eso. Alito también, primero ahí con... Vi la galera. La galera ahí. Sí, me volaste la peluca, la galera, todo. Te amo, Tiffy. Seos genial. Tenés una energía y eso que no se compra, que es ese ángel, el carisma hermoso. Acompañado de esa voz. Maravillosa, maravillosa. ¿Topa? La canción es súper difícil, súper difícil, pero empezaste planeando y de repente, nada, nos pasa lo mismo. Nos paramos todos. Como en el final hay una voz enorme. Queremos dar chance a ver de que capaz que gane el otro o el otro, pero no, todos te terminan sorprendiendo. Es así. Te felicito. Hermoso, hermoso lo que hiciste. Gracias. Y Mariano Cito que hace el truto a Queen también, así que te vi cantando a lo loco ahí, como de desesperado, te ibas a tirar de ahí, de la última bandeja, de la última bandeja. Un clavado, Tine, me quería tirar de acá. Gracias por traer Queen, gracias. Me encanta que una mujer cante Queen. Me fascina porque no se escucha nunca. Empezás a escuchar el... Te hace en el corazón. Aparte que eso es una de mis favoritas, lo admito ahora, y que encima me cante Queen es como digo, listo, pa, hay que chequear el botón porque le di duro, así que por si no anda después, es por tu punto. Me encantó, amor. Esperemos algún día cantar juntos, Queen, o lo que quieras. Re mega, gracias. Bueno, señores, vamos a ver el puntaje para Tiffy, entonces el puntaje de... Atención, el puntaje para Tiffy del jurado de Canta Conmigo ahora es 54 puntos. Bien, igual. 50 y 4... Bien, igual, me aliento toda la ropa. No, o sea, no le queda otra que ganar con 54. Y es que el palo la rompe, el palo la rompe mal, mal. Bueno, vamos a llamarla palo, entonces. Se viene Paloma Angione, tiene que superar 54 puntos. Si no supera los 54 puntos, queda eliminado o Paloma o Tiffy. Si es que Paloma supera ese puntaje. Segunda noche de enfrentamientos de Canta Conmigo ahora con los mejores 28 hasta acá. Va a quedar 16. ¿Estamos listos? Estamos, estamos. Sí, señores. Canta Paloma Angione, vamos. Su pisada es lo que más me gusta. No, es tremenda. O sea, me gusta la voz. Es un artista increíble, increíble. Tan joven y tan sensible. Sí, pero para mí ella vivió como cuatro vidas. Mínimo, mínimo. Mínimo, pero su modo de decir lo que está cantando, cómo interpreta, además de que tiene una voz increíble. Vamos a ver, 54 puntos. Tenés que ganar con este puntaje, si no, lamentablemente, estás afuera del cercano. Chao, y sí. Bueno, vamos a ver. Acá se viene Paloma, es la última que va a cantar. Era más blanda que el agua, Que el agua blanda era más fresca que el río, y se marchó. Y en esa calle de estío, calle perdida, Dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir. Después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, Promesas, panas y un amor, Que se escaparon con el viento. Después, ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer, Que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, Que me ha dejado acobardado, Como un pájaro sin luz. Primero hay que saber sufrir, Después amar, después partir, Y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, Promesas, panas y un amor, Que se escaparon con el viento. Después, ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer, Que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, Que me ha dejado acobardado, Como un pájaro sin luz. ¡Sí, sí, sí! ¡Bravo! ¡Señores Paloma y Gione! ¡Bravo! ¡Bravo Paloma! ¡Muchas gracias! ¡Gritos de prácticamente! ¡Todo el jurado y el canto! ¡Oh, oh, oh! ¡Tremendo! ¡Ah, qué locura! ¿Qué dice Samuel? Ahí como diciendo, Ya está, ya está. ¿Qué dice Samuel allá arriba? ¿Qué le voy a decir? Yo siendo extranjero, Viviendo acá en Argentina, Primero me siento muy feliz De poder escuchar Tanto tango de calidad acá. En ese tiempo estoy aprendiendo muchísimo Con mis compañeros, Cada momento hablando, O sea, Es una cosa hermosa, Gracias una vez más por estar acá, Gracias por lo que hiciste, No tiene más que ver con si está bueno o malo, Porque sos de la estratosfera también. ¡Muchas gracias! Soy de Autoplaneta, Y gracias, Felicitaciones, Gracias. Gracias. Juanpi, también lo que sigo ahí. Una voz vieja, En una niña de 18 años, Que a mí me hace viajar en el tiempo, A mí me hace, No sé, Hablábamos con Kaori hoy, Nos hace volver a esos años, De tango y de arrabal, De bruma y de tabaco, Que la verdad, No lo puedo creer, No lo puedo creer. Tengo que decir algo, Entre paréntesis, Sos una de mis favoritas. ¡Apa! ¡Ajá! Gracias. Darío, La verdad que es fantástico, Esperaba, Esperaba esto, Esperaba como cuando, Me invita a comer la bobe a casa. La abuela a casa. Me encanta, Me encanta. Me tiene que llevar un día. Le metiste, ¿Cómo? Me tiene que llevar un día, Comer con la bobe. Ya te dije, Marcelo, Es un tema que tenemos que arreglar. ¿Económico? Sí. Depende de la cantidad de gente también. Mucha similitud con las familias italianas, ¿No? Sí, sí, total. Pero volviendo un poquito, Me gustó mucho, Me gustó mucho, Sentir el aroma, El sabor, Lo saboreaste, Lo cantaste, Lo disfrutaste, Y nos hiciste levantar, Por lo menos creo que casi todos menos, Ya sabemos. Pero, Yo sí creo que lo interpretaste, Como tenías que interpretar un tango de este calibre, Tan conocido también. Así que te felicito de corazón. Muchas gracias. El puntaje del excelentísimo jurado de Canta Conmigo Ahora, Para Paloma Angione, Yfi Arzullán hizo 54, Paloma Angione, Su puntaje es, ¡94 puntos! ¡Altísimo! ¡Bravo! Señores, Fuerte el aplauso para Paloma Angione, Nueva finalista que se une con monstruos.